Un vacío al otro lado de la cama me hizo despertar Dije tu nombre pero no me contestabas y presentí el final La esperanza de encontrarte en la bañera me hizo correr sin que nada me detuviera Pero en la ducha solo un baño de tristeza me esperó Imposible que un amor de tanto tiempo con tantos sueños tu los tires al olvido y al dolor La historia tan bonita que vivimos se acabó para ti porque yo siento que te amo más que ayer No quisiste perdonarme por mi culpa, por mi error o tal vez te aprovechaste para nunca más volver La venta que pusiste en mis hombros se cayó, la mentira que sembraste en mi vida se murió Como me duele en el alma ver que tienes otro amor, no pudiste serle fiel al que por ti todo arriesgó Si alguien te espera me y alegra de la vida, con mi dolor haces feliz a otra persona Dijiste adiós con un silencio que lastima, morías por ser protagonista de otra historia Y la relación tan linda que tuvimos se acabó para ti porque yo siento que te amo más que ayer No pudiste serle fiel al que por ti todo arriesgó Y por dentro estoy muriendo porque te quiero mujer Oye mi amor, como te quiero ¡Viva a mí! ¡Ja! ¡Anda! ¡Ay, ay, ay! Inventaste mil historias en una sola y te salió muy bien La mentira se oye tan linda en tu boca que parece verdad Pobre aquel que en ti refleja su victoria Que en tu cuerpo siente que alcanza la gloria Pobrecito al descubrirte como yo se morirá Fue imposible para ti guardar un sueño Que en su momento aquí en mi vida fue una hermosa realidad La historia tan bonita que vivimos se acabó Para ti porque yo siento que te amo más que ayer No quisiste perdonarme por mi culpa, por mi error O tal vez te aprovechaste para nunca más volver La venda que pusiste en mis ojos se cayó La mentira que sembraste en mi vida se murió Como me duele en el alma ver que tienes otro amor No pudiste serle fiel al que por ti todo arriesgo Si alguien te espera, me alegra de la vida Si alguien te espera, me alegra de la vida Con mi dolor haces feliz a otra persona Dijiste adiós con un silencio que lastima Morías por ser protagonista de otra historia y La relación tan linda que tuvimos se acabó Para ti porque yo siento que te amo más que ayer No pudiste serle fiel al que por ti todo arriesgo Y por dentro estoy murió Y por dentro estoy muriendo porque te quiero mujer La venda que pusiste en mis ojos se cayó La mentira que sembraste en mi vida se murió Como me duele en el alma ver que tienes otro amor No pudiste serle fiel al que por ti todo arriesgo Si alguien te espera, me alegra de la vida Con mi dolor haces feliz a otra persona Ay